La miscelánea fiscal fue entregada ayer al Senado y esta mañana se turnó a comisiones donde los legisladores aprobarán un nuevo dictamen que será presentado al Pleno. Los senadores pueden realizar modificaciones al texto aprobado por los diputados, pero deben regresar el documento para el aval de San Lázaro. Si no hay cambio, se enviará al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Y para tratar de entender más sobre estos cambios y qué significa esta miscelánea fiscal que habría que saber con puntualidad, me da mucho gusto saludar esta noche a Miguel Ángel Tavares, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio, a sus órdenes. Gracias, Miguel Ángel. Dentro de esta miscelánea fiscal, a usted en su experiencia como contador, ¿qué es lo que habría que saber en qué hay que poner atención dentro de todo esto que se ha dicho y que ha causado tanta polémica? Totalmente de acuerdo. Creo que estos cambios que bien anticipaban en la nota describen claramente una labor legislativa que nos queda todavía, nos deja algunas dudas y creemos que todavía había trabajo que realizar. Creemos que sin duda en la Cámara de Senadores se pueda todavía rectificar algunos de estos cambios. Me interesa mucho, sobre todo, recalcar estos cambios sobre la reforma y que afectarán sobre todo a la clase media, a la gente de a pie, a la gente que tiene un pequeño negocio o aquellos pequeños empresarios que desde luego están ávidos de saber qué está pasando. Entonces, si me lo permites, me gustaría apuntar esencialmente en algunos cambios. El primero, y como ya lo habíamos anticipado, el régimen simplificado de confianza que sustituye al régimen de incorporación fiscal, creo que es una medida bienvenida de simplificación. Hay que recordar que la propuesta del Poder Ejecutivo trae una fuerte carga de simplificación administrativa, considerando que incluso los ejes rectores de políticas recaudatorias son similares a los ejercicios previos. En este sentido, el régimen simplificado de confianza parece cumplir, cuando menos a la letra, con esos objetivos de simplificar el cumplimiento tributario, pero también a la vez de agilizar un poco el proceso de pago. No sin perder de vista también que la pretensión de la autoridad al proponer este nuevo régimen es de aumentar el número de contribuyentes y con esto disminuir a ese sector informal que existe en el país. Por otro lado, me parece que las deducciones personales que una persona física, por ejemplo, realiza a nivel anual, es un derecho que ha mantenido y pervido durante muchos años. Y hubo una tentación, por ahí, de establecer un límite para que los donativos que alguna persona física quisiera otorgar podría estar limitado. Afortunadamente, dentro de estos cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda, se eliminó este límite, se deja fuera, por lo que los donativos, sin duda, van a poder seguir otorgándose sin incorporarse a este límite de 5 UMAS elevadas al año o 15% del ingreso al año, lo que sea menor, ¿no? Eso creo que muy bienvenido. Hay que recordar que también hay una eliminación al gravamen de toallas sanitarias, tampones, copas, para la gestión menstrual, eliminando la tasa del 16% e intercambiándola por una tasa del 0%. Creo que esto es una buena medida, muy bienvenida desde luego para buena parte de la población. Había en la nota también un señalamiento sobre el RFC para los 18 años. Parecería que la propuesta del Ejecutivo de un inicio no tenía ciertas delimitaciones necesarias para evitar que hubiera probables malas interpretaciones. Creo que el resultado de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se hizo consciente de estas necesidades de límite y creo que se suavizaron al final. Y creo que al final le van a dar más certeza a los contribuyentes, a los jóvenes contribuyentes, para evitar sanciones. Y eso creo que es una medida muy bienvenida. No obstante, no hay que perder de vista que el hecho de no tener sanciones no significa el tener la obligación en los casos donde aquellos jóvenes, por circunstancia ocasional o meramente productiva, pues tengan un ingreso. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que reciben mesadas para continuar con sus estudios, gastos de viaje, etcétera, o que simplemente tienen tarjetas de crédito? La discrepancia fiscal es una medida que tiene la autoridad fiscal justamente para poder recaudar aquellos casos de contribuyentes y lo joven no le merma al contribuyente esa obligación cuando tiene gastos y no tiene ingresos o forma de comprobarlo, ¿no? En el caso de los jóvenes... Perdón que lo interrumpa, Miguel Ángel, solo en este punto que ha sido de los más controversiales y los que ha generado mayor desacuerdo. Ahora, van a tener un RFC los mayores de 18 años, se dice que no va a haber, digamos, sanciones para ellos, pero sin embargo sí hay obligaciones. Es decir, si tienen por decir algún crédito educativo, alguna beca, pero es una beca, no es un trabajo, o sea, quiero entender desde mi ignorancia fiscal en este sentido, ¿qué es lo que tendrían ellos que reportar? ¿En dónde están sus obligaciones? Porque entonces, al tener el RFC, sí tienes obligaciones y sí tienes que declarar aún sin ingresos y en ese sentido, si declaras mal, sí habría sanciones. Correcto. No en todos los casos. Hay que... La medida fue modificada o el texto de la reforma fue modificada suavizando justamente la nueva obligación. Y esto significa que cuando se incorpora al registro federal de contribuyentes a un joven va a ser sin actividad económica, este, por definición. Y no va a haber sanciones y con lo cual no se activan estas obligaciones de presentar declaraciones de forma periódica. Pero en el caso de un joven que cursa estudios entre preparatoria y universidad, donde recibe el apoyo económico de sus padres, sin duda es un ingreso que modifica personalmente su situación patrimonial, pero no es algo que nos tenga que preocupar, toda vez que la ley del impuesto sobre la renta establece que en estos casos, esta percepción de ingresos, cuando proviene de los padres, es exento. Solo habrá que cumplir con ciertas formalidades. Pero hay que recordar que muchos jóvenes, y no me refiero a los que tienen esta fortuna de estudiar y de recibir el apoyo económico de sus padres, me refiero más bien a todos aquellos jóvenes que por una circunstancia no tuvieron acceso educativo y tienen un ingreso. Vamos a pensar a alguien que compra y vende un auto, ¿no? ¿Cuántos jóvenes tenemos en este mercado de autos, compra-venta de autos o de celulares? En estos casos, el simple hecho de tener un ingreso ya los obliga a tener que enterar el impuesto correspondiente, ya sea por una cuestión extraordinaria o por una actividad económica preponderante o rutinaria. Esto es algo que habrá que tener muy presente. Creo que, en cierta manera, los casos de jóvenes que cursan estudios universitarios encontrarán o han encontrado como requisito para obtener el título el tener el RFC. Creo que va a ser un reto para las autoridades, el Poder Ejecutivo, a través de distintas dependencias, encontrar este mecanismo para exigirle a los jóvenes que no cursen una universidad este requisito de incorporarse al RFC. Miguel Ángel, para concluir, digo, hay muchos temas pendientes. Es una larga lista, incluso por parte de los empresarios, quienes tienen una última esperanza en el Senado. Pero para concluir, resumiendo de lo que nos ha dicho, iniciaba apuntando que estas medidas puestas en esta miscelánea fiscal para el 2022 principalmente van a afectar a la clase media mexicana. ¿Por qué? En cierta manera, va a afectar, me atreveré a decir que va a afectar, creo que a clase media y sin duda a las empresas, sobre todo de capital extranjero y a los grandes empresarios. Me parece que la razón de negocios es un concepto que se incorpora a toda la ley. No es un concepto nuevo, es un concepto que nace ya hace un par de años, que ahorita se ha permeado en el resto de las disposiciones fiscales y este concepto de la razón de negocios habrá que cuidarlo con detenimiento. Y en el caso de la clase media, me parece que el régimen simplificado de confianza viene a ser un pequeño alivio. Habrá que esperar un poco las reglas, esperemos que se pueda cumplir. Pero en general, creo que los cambios que ha habido de la Cámara de Diputados no eran los que esperábamos en un día. Pues sí, se esperaban otros cambios que todavía podrían darse en el Senado, lo vemos difícil la verdad, por la mayoría de Morena y sus aliados. Finalmente, qué bueno, ya lo mencionaba Miguel Ángel, el hecho de que se haya quitado este tope para los donativos, que ayer lo decía Clara Hussisman, a quien más afectaba era justamente a esta clase media, que desde sus ingresos moderados se da el espacio para apoyar a estas asociaciones civiles y dar parte de su ingreso. No perjudicaba a las grandes empresas, pero qué bueno que no pasó. El llamado, como usted ya lo decía, de los empresarios es a que no se ponga un freno al crecimiento, sino que se impulse mediante la política fiscal, la recuperación económica y el desarrollo de nuestra nación. Vamos a ver en qué termina esto. Le agradezco enormemente su tiempo. Miguel Ángel Tavares, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México para hacernos estas anotaciones puntuales para tratar de entender mejor este tema. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Encantado. Buenas noches.